Con la candidatura del doctor Mario Enriquez a la alcaldía, estamos convencidos de que él es una persona joven y nos ha hecho muchas invitaciones a todos los líderes comunitarios para que nos vinculemos y demos a conocer las necesidades que tenemos en la localidad. Entonces, eso ha llamado mucho la atención para vincularnos a la campaña y tratar de que sea lo mejor para la ciudadanía. Y estamos contentos porque el doctor es una persona joven, que tiene mucha experiencia y también tiene mucho roce social y él se presta para todas las personas. Estos tipos de eventos sí me parecen excelentes porque uno de primera mano conoce uno al candidato y dos, el candidato conoce de las necesidades, fortalezas que hay en cada una de las comunas y los corregimientos. Muy bueno porque de esta manera nosotros presentamos nuestras necesidades de cada sector, de cada corregimiento, de cada comuna y de nuestros barrios para que de esta manera se dé una solución o tratar de mejorar nuestros sectores.